Estamos en Costa Rica, un país con abundancia de agua, al menos en la época lluviosa. Sin embargo, cuando entra la época seca, podemos encontrar problemas si tenemos una huerta o una finca. Hoy estamos en full tierra y hace un tiempo nos dimos cuenta que tal vez un sistema de recolección de agua llovida sería una buena idea para solucionar este tema. Vamos a ver de qué se trata un sistema de recolección de agua llovida y cómo puede implementarlo usted en su casa para otros usos. Así ahorrarse un poco de dinero, pero lo más importante, agua potable que podría utilizar con mejores fines. Vamos a verlo. En un sistema de recolección de agua llovida tenemos cuatro elementos principales. Primero, la superficie de captación. Esto puede ser el techo de su casa, de un ranchito, incluso un hibernadero. Después de que el agua pasa por esta superficie, debe centralizarse, en este caso con una canoa. Esta canoa lo lleva a la primera parte de tubería, que vendría siendo el tercer elemento. Y la tubería lo conduce a algún lugar de captación, un tanque que puede ser comprado o construido. En este caso, este tanque plástico. Aparte de estos cuatro elementos principales, tenemos otros detalles que es importante tomar en cuenta. De todos los árboles, las basurillas de la ciudad, el techo va a estar sucio. Entonces necesitamos unos filtros. Ustedes pueden decidir ponerle un sedazo a todo lo largo de la canoa o, más específicamente, poner un sedazo justamente en la salida del agua. Luego tenemos un segundo elemento muy importante que se llama un bifurcador de primeras aguas. Entonces, es este tubo que viene acá y puede ser más grande si es una casa grande, un techo o una superficie muy amplia. Lo que va a hacer es que toda esa basura que viene en las primeras aguas de la lluvia se va a redireccionar hacia acá hasta que esté lleno. Por dentro, este tanque tiene una bolita y aquí abajo un huequito donde va goteando el agua. Entonces, esa agua con basura va llenando, va llenando, la bolita va subiendo y aquí hay una trampa que la frena. Cuando la frena, el agua puede continuar hacia el tanque, donde nos falta un último filtro. Y es este que está aquí en la entrada. Así nos aseguramos de que realmente el agua que está entrando aquí va a estar bastante limpia. Debo decir que el agua que estamos recogiendo de lluvia no es potable. Para hacerla potable debe pasar por un proceso y para eso necesitamos un filtro especial. Pero eso es tema de otro video. En este momento, más que todo, lo estamos usando para la huerta, para la finca, incluso en algunos casos para alimentar animales también. Bueno, aquí en Full Tierra, más que todo, esta agua de lluvia la utilizamos para regar plantas. Pero imagínense en su casa o en una escuela incluso, conectar un sistema de recolección de agua lluvia a los inodoros. ¿Cuánta agua potable nos podríamos estar ahorrando? Ya sabe, si tiene preguntas, escríbanos al correo de Era Verde. O, si está en redes sociales, puede dejarnos un comentario. Yo me voy a quedar aquí regando estas plantas y nos vemos en la próxima Germinando Ideas de Permacultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!